Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy os traigo esta propuesta. Nuestra amiga y una de las administradoras del grupo de Facebook, el taller de Amparo, el otro día compartió una bandeja de cristal que yo había hecho hacía bastante tiempo y bueno, pues os gustó un montón. Me habéis pedido un tutorial y la verdad es que es tan fácil y tan sencillo de hacer que mirad, en un ratito vamos a preparar uno y espero que todas tengáis vuestra bandeja de Navidad. Decupas se trata de una técnica donde a base de recortes, de tejidos o de papel, conseguimos que esos recortes los peguemos sobre superficies de cristal, plástico, tejido, madera y hagamos una composición. Eso es un decupas. Después tenemos la técnica también del craquelado, que hoy no la vamos a hacer porque quiero que hagáis esta bandeja que es súper fácil, quiero que os animéis y poquito a poco iremos subiendo de nivel. En un principio solamente vamos a hacer un decupas sobre vidrio o sobre cristal. Esta bandeja es una bandeja que he comprado en un bazar y me ha costado alrededor de 1,30€ o 1,40€, muy barata. Necesitamos muy pocos materiales. Os sirven para quedar muy bien esta Navidad, tanto para regalar esta bandeja como para vosotras, para decorar vuestra mesa. Y bueno, pues es un bonito regalo y además también podéis utilizarlo como pieza para vender. Sale muy bien de precio, es muy baratito el coste. Y bueno, pues suerte para todas y espero que os guste. Si quieres ver cómo he hecho esta bandeja, vamos con el vídeo. Bueno, chiquis, vamos a empezar con esta opción de hacer esta decoración de una bandeja. En esta ocasión, fijaros cómo es rectangular. Yo voy a utilizar esta servilleta que me parece preciosa para ahora, para estas festas de Navidad. Primero vamos a limpiar la bandeja. Vamos a coger un poquito de alcohol y un algodón suave y vamos a quitarle todas las marcas que puedan tener de alguna etiqueta o de la grasa de la piel que también la vamos dejando por donde vamos tocando. Una vez que ya la tenemos limpita, vamos a cogernos nuestra servilleta. Voy a poner aquí abajo un par de botes para conseguir levantarla y que probablemente la veáis mejor. Vamos a coger nuestra servilleta. Mirad, yo he cogido un diseño que me entre en lo que sería la bandeja. Mirad, lo quiero poner así. Voy a coger toda la parte alta del árbol y la parte de Papá Noel. Y después abajo, pues bueno, donde me caiga porque no hace falta que sea una cosa muy, muy exacta. Hace falta que sea bonita y nada más. Bueno, pues vamos a coger nuestra servilleta. Yo voy a utilizar media nada más. Y vamos a quitarle las dos capas que traen. Las servilletas traen dos capas de papel. Y me habéis preguntado si os sirven las servilletas que compramos en los super. No, no nos sirven. Estas son servilletas muy, muy finas, muy delicadas, especial para decupas. Hay algunos supermercados, algunas grandes superficies que ahora para Navidad traen servilletas muy bonitas y son más finitas que las que normalmente gastamos. Estas sí que os pueden servir. Voy a humedecerme un momentillo así con agua a ver si consigo despegar porque a veces vienen tan pegadas. Bueno, vamos a quitar una y ahora vamos a buscar la otra. ¿Veis? A veces cuesta encontrarla pero mirad es que son tan finitas que a veces cuesta. Bueno, vamos a quitarla con mucho cuidado porque ya os digo es un papel muy, muy, muy delicado. Bien. Estas dos capas que le hemos quitado las desechamos y vamos ahora a pegar. Fijaos qué bonita que es. Es que es súper, súper bonita. Vamos a pegarla a la bandeja. Cuando hacemos decupas normalmente lo ponemos todo desde la parte que mira hacia nosotros hacia arriba. Son capas. ¿Vale? Estos son como si fuesen capas. Papel, pintura, pegamento, craquelado, otra pintura, barniz. Van haciendo una especie de capas y siempre se empieza desde abajo hacia arriba. Pero en esta ocasión es a la inversa porque vamos a hacerla del revés. Y para que se nos vea lo primero que tenemos que poner es la servilleta que normalmente sería lo último. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ubicarla como mejor nos convenga. Ya os he dicho que en esta ocasión lo que quiero es coger toda la altura del árbol de Navidad. siempre cuando hagáis un trabajo con decupas mirad el fondo de la servilleta. En esta ocasión es como un beige muy muy clarito y yo voy a utilizar una manteca clara que se llama así la pintura. Como veis es muy muy clarita. Yo voy a utilizar cola para decupas pero vosotras podéis utilizar cola blanca de la que utilizan los niños para ir al cole disuelta con un poquito de agua un poquito solo unas gotitas con eso sería suficiente. Y si no pues si tenéis la cola para decupas pues la utilizáis. No vamos a poner mucha cantidad porque la servilleta es muy 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 finita. Vamos a hacer una capa muy delgada pero vamos a extenderla por toda la superficie. En esta ocasión lo vamos a hacer así porque vamos a hacer una iniciación a lo que es el decupas vamos a empezar por un diseño un trabajo muy sencillo muy fácil de hacer que es un trozo completo de servilleta. Después ya iremos haciendo otros con craquelado con trocitos de servilletas que vamos a ir pegando haciendo una figura decupas es lo que significa decupas más o menos es la técnica de ir haciendo trocitos de papel recortar trocitos de papel o de tela y esta esos recortes se pegan sobre tejido madera cristal plástico en fin nos da muchísimo juego mirad ya que lo tenemos así vamos a coger la servilleta la vamos a poner del revés y yo voy a ubicar lo primero mi árbol de navidad porque realmente es lo que me interesa que me quede bien colocadito como va haciendo una media luna pues es un poquito más complicado de encajar pero como no tenemos prisa podemos ir despacito bueno yo creo que aquí ya la tendría ahora vamos a cogernos un plástico del que los nenes llevan al cole lo vamos a poner justo arriba y podemos ayudarnos incluso con los trocitos de servilleta que le hemos quitado vamos a empezar del centro hacia afuera y vamos a quitar todas las burbujas de aire que podamos tener y vamos a fijar nuestra servilleta en esta ocasión a la bandeja siempre del centro hacia afuera si lo hacéis así con este plástico no tendréis ningún problema con la servilleta no se os romperá porque el plástico lo protege y consigue deslizar todas las burbujas de aire y consigue pegarlo ¿veis? lo haríamos así no tengáis miedo apretar sin miedo siempre que tengáis protegida toda la servilleta que estéis trabajando con el plástico esta bandeja ya os he comentado que hace una forma un poco cóncava de los cuatro lados pero como veis no me da ningún problema a la hora de pegar mi servilleta siempre protegida quitamos el papel y nos aseguramos de que todo esté en orden mirad como nos queda ¿veis? ni una arruga no queda nada está perfectamente pegada y no ha quedado ninguna arruga ni nada parecido esto no os preocupéis porque el el pegamento a medida que se seca se va quedando transparente pero veis hemos conseguido pegarla en un momento sin que se rompa que ese es el miedo que tenéis muchas de vosotras si hacéis el paso a paso de esta forma que yo os estoy explicando veréis que no vais a tener ninguna rotura y ningún problema a la hora de dejar vuestra servilleta perfectamente pegada y lo que se consigue o lo que se intenta conseguir con la técnica del decoupage es que los dibujos de las servilletas o de los papeles que estamos utilizando al final parezcan como si fuesen pinturas el otro día cuando yo creo que fue creo que fue rosario que el otro día subió una de mis bandejas decoradas con esta técnica hubo incluso quien me preguntó si era un bordado a punto de cruz o sea es que queda muy 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 no sé queda como muy bonito como realmente una foto una imagen un trabajo un bordado quedan súper bonitas bueno pues esto lo vamos a dejar secar un poquito no necesitaremos mucho tiempo porque ya habéis visto que la cantidad de pegamento que le he puesto es nada es que es muy poquita cantidad voy a pegar aquí que me da la sensación de que estuviese un poquito suelta vamos a dejarla un poquito que acabe de secar y ya empezaremos a irle dando forma a este proyecto bueno pues mirad vamos a coger una lima de uñas y vamos a quitarle todo el exceso de servilleta que tenemos por los lados y lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo vamos a dar pequeños repasos veis y así mirad así nos va saliendo y nos queda un corte perfecto un corte Bien, pues una vez que la tenemos ya recortadita ¿Veis cómo queda? Queda súper bonita Vamos a volver a aplicarle otra vez un poquito de cola Porque lo que nos interesa es proteger esta servilleta tan delicada y tan finita como es Os vuelvo a repetir Si no tenéis pegamento o cola para decoupage Podéis utilizar la cola de carpintero, la que utilizan los nenes para el cole Y eso sí, con rebajada, con un poquito de agua El pincel que utilicemos tiene que ser muy 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 suave Muy suave para no dañar la servilleta Y vamos a ponerle una capa por encima De esta forma cuando vayamos a pintar la servilleta La tendremos protegida y no la dañamos No necesitamos mucha cantidad Porque todos los productos que estamos utilizando son al agua Esos productos humedecen la servilleta Y no nos interesa que se rompan Nos interesa justamente lo contrario Proteger y que soporten el tratamiento de pinturas, barnices y demás que vamos a aplicarle Veis que es muy muy sencillo Así como os he estado explicando No se os rompe la servilleta Ese miedo que todas tenemos a que se rompan Como veis es miedo Que es comprensible Pero que utilizando ese plástico No hay ningún problema Mirad Veis como se arruga la servilleta Después se seca No pasa nada Pero veis cuando se humedece más de la cuenta Al ponerle más producto Hace este efecto No pasa nada porque después cuando se seca Vuelve otra vez a como estaba anteriormente Vamos a dejarla que seque Y voy a preparar mientras Vamos a ponerla al otro lado Que así se verá mejor Mientras seca voy a ir preparando Las pinturas que vamos a ir aplicando A esta bandeja Vuelvo enseguida Bueno pues mirad Os voy a dar un par de opciones Esto es papel de arroz Es un papel más grueso que las servilletas Y llevan Veis como una especie de pelillo Que es lo que hace que sea más duro Mirad Veis Lleva como unas hebritas Aquí dentro Eso lo hace más duro Este papel de arroz Lo tenemos en blanco Y por supuesto en estampados Por ejemplo así Veis Esto es papel de arroz Hace esta trama Es un poquito más grueso Que las servilletas Si tenéis este papel de arroz Podéis ponerle Una capa Sobre la servilleta Pegarla con cola Recortar Y después lo podéis dejar Así tal cual Que queda súper bonito O lo podéis pintar A gusto vuestro O podéis hacerlo Directamente Con un poquito de pintura Y pintamos Sobre La servilleta Que ya teníamos preparada Mirad Por la parte del derecho ¿Veis como cambia el color? Mirad Sobresalen todos los colores Los hacen más vivos Los hacen más vivos Es el mismo efecto Que si pusiéramos por debajo El papel de arroz ¿Veis? De lo que se trata es De que esta servilleta No quede transparente Sino que los colores Resalten mucho más Por si no tenéis este papel Lo vamos a hacer De forma normal Con la pintura Que hayamos elegido En esta ocasión Mirad Yo he cogido Ya os comenté antes El manteca claro Voy a ponerlo Sobre Voy a coger Un recipiente Y voy a utilizar Una esponja Porque quiero poner Muy poquita cantidad No quiero mojar La servilleta No quiero empapar La servilleta Quiero simplemente Dar pequeños toques Si aún así Veo que es mucha cantidad La que llevo Encima Descargaré Un poquito Sobre un papel De esta forma Descargo El exceso Y lo que consigo Es quitar humedad Porque precisamente Lo que no quiero Es empapar La servilleta Y ya directamente Me pongo A Ir dando Pequeños golpes Por toda la servilleta Repito Con muy Muy poquita Cantidad de pintura El efecto Que buscamos Es este ¿Veis? Que los colores Revivan Vamos a Hacerlo Un poquito Rápido Porque Se nos va a hacer Muy largo El vídeo Y esto es Muy repetitivo Rápido Rápido ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues ya vamos a dejarlos secar. Como veis, utilizamos muy pocos productos, muy poca pintura, muy poco papel, muy poquito pegamento. Es todo muy suave porque son piezas muy delicadas. Pero son piezas muy bonitas para regalar o para decorar nuestro hogar, para vender porque es un coste muy barato. Y bueno, pues podemos conseguir hacer un poco de dinerete para estas fechas, para hacer regalos para comuniones, bodas, bautizos, para un cumpleaños, para unas bodas de oro, de plata. No sé, es que es según la temática con la que juguéis podéis hacer un montón de trabajos completamente distintos. Vamos a esperar que seque y vuelvo enseguida. Bien, pues ya que la tenemos sequita, vamos a dar la vuelta y mirad, mirad qué cosa más bonita. Es una monada. A mí, desde luego, es que me encanta. Trabajar con cristal y con estas figuras tan bonitas es que parece una pintura. Y no sé, es como una pintura 3D. Me encanta. Bueno, pues mirad, vamos a ponerla por aquí por detrás. Si queréis podéis darle una capa de pintura plateada, dorada, en un color verde, rojo, el color que vosotras os guste más, el que más os apetezca. Una vez que lo tengáis ya completamente seco, lo que hacemos es terminar con una base de barniz al agua. Lo tenéis con brillo, satinado o mate, como más os guste. Le damos una buena capa, dejamos que seque bien. Le podemos dar hasta un par de capas, no pasa nada, porque eso lo que hace es que va a sellar bien nuestro trabajo y vamos a poder limpiar por la parte de atrás, la parte trasera, con un paño húmedo. No podemos meterla en agua porque no estamos utilizando nada sintético. Todo es acrílico, todo es al agua. Entonces, podemos limpiarlo con un paño húmedo, tanto por delante como por detrás. Por la parte de delante podemos utilizarla para poner incluso alimentos, porque es cristal, un cristal que se limpia perfectamente. Y lo único, ya os digo, que no podemos meterlo en lavavajillas ni en un fregadero, porque se nos levantaría toda la pintura. Y bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, regálame un like a mi canal, que te lo agradecerá. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial, si es que te apetece. Espero que te haya gustado. A mí me ha encantado. Un beso amiga, chao.